Capítulo 6. El miedo dio alas a los hombres. Las bombas habían destruido todas las escaleras que llevaban a la oficina de Lupino. La ruta alternativa llevaba allí por los tejados... La ruta alternativa llevaba allí por los tejados adyacentes. Se ha hecho tanto frío. Es como si se cayese. Sí, señor. Es el fin del mundo, tal y como lo conocemos. No, no. No siento nada. Es que estoy congelando al culo. Para ir al tejado tenía que llegar al ascensor a través de la puerta cerrada de arriba. Entrega de pizza. Nunca te he visto antes. ¡Piérdete, bromista! Sí, gracias. Después de todo me gustaría ver... Fíjate cómo se mirarán ustedes cuando estén dormidos. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¡No! ¡No! ¡Mables! ¡Ya quisiera ver cómo se verían si se hubieran quedado despiertos toda la noche! ¡Puta madre! ¡No sé por qué, pero no importa! ¡No me importa! ¡Ven! 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 ¡Maldición! No, no dispares, yo no ¿Conoces la lavandería? ¿Yo? No Entonces no me pares ¿Qué? No, de la lavandería sí, los conozco sí Introduceme allí Vale, vale Bueno, vamos señor Bueno, desde ahora os iré con mi historia Venga Ahí están Ahí están Señor Abre, déjame entrar rápido No tan rápido La contraseña John Boo Vamos, de acuerdo John Boo De acuerdo, entra ¡Es una trampa! ¡Uy! La familia de que va a seguir La familia de que es de la trampa Señor, abre, déjame entrar rápido No tan rápido La contraseña John Boo Vamos, de acuerdo John Boo De acuerdo, entra ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! ¡Es un trampa! ¡Es un trampa! Abre, déjame entrar rápido No tan rápido La contraseña John, ¿qué? Vamos, de acuerdo John Boo De acuerdo Entra ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! ¡Ay! ¡Qué chistado! ¡Solvo! ¡Abre! ¡Déjame entrar rápido! No tan rápido. La contraseña. ¿John? ¡No! ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡John-Boo! De acuerdo. ¡Entra! ¡Es una trampa! ¡No! ¡Solvo! ¡Abre! ¡Déjame entrar rápido! No tan rápido. La contraseña. ¡John-Boo! ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡John-Boo! De acuerdo. ¡Entra! ¡Es una trampa! ¡Es Space! ¡Aaah! ¡Aaah! A ver, vamos a guardar los tipos de acá ¡Por acá! Un maestre por silos Un maestro El disco Elemente No sé por qué es esto Para refundar una droga o por el dinero Es decir el… Es decir el money Pues bueno Después de todo, la policía de New York está en estado de alarma. Vamos a demorarnos un poquito hoy. L'emergenza tormenta continúa a investir la nuestra región. Retendido por el vicepresidente, Gino Brampton, confirmado como la policía de New York está en estado de alarma. La policía de New York está en estado de alarma. La policía de New York está en estado de alarma. L'emergenza tormenta continúa a investir la nuestra región. La ciudad de New York está en crisis esta noche, con informes de la guerra de bandas relacionada con Valkyrie en las calles del Bronx. Aparentemente, Max Payne, buscado para interrogarle con respecto al asesinato de un agente especial de la DEA sucedido esta misma noche, está librando una guerra de un solo hombre contra sus antiguos compañeros de fechorías. Entre la lista de bajas hasta ahora, figuran los famosos miembros de la mafia Joey y Virgilio Finito, así como Rico Muerte, también fugitivo de la ley y sospechoso de varios asesinatos en la zona de Chicago. El departamento de policía de Nueva York está en alerta máxima. Un APB por toda la ciudad ha sido puesto sobre Max Payne. El subjefe Jim Brabura ha prometido dar los pasos necesarios para llevarle ante la justicia. Cuales puedan ser esos pasos, todavía es algo que está por verse. Para el noticiario de la CNN de Nueva York, les habla Kira Silver. ¡Maldición! ¡Toma, eso! ¡Es un fantástico! ¡Ahora estamos arriba de los... ¿cómo se llama? ¡Los edificios! ¡Es donde están pensando en buscar! ¡Los edificios! ¡Los edificios! ¡Los edificios! ¡Los edificios! ¡Los edificios! No, esto sí es lo que pasa No, esto sí es lo que pasa Ya está, ahora está No, esto sí es lo que pasa Después de todo ya se ha fallado y todo lo que pasa con la locura A lo mejor lo hago, lo que pasa ¿Rojo, azul o verde? Siempre rojo o azul en las películas ¿Así que verde? ¡No! 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 ¡Eres un inmenso! Siempre es el rojo El que tenemos que... El que tenemos que... El que tenemos que cortar Sección del día, cuando tengan una bomba Tienen que hacer... no lo hagan desesperadamente ¿Por qué? Porque si la hacen desesperadamente ¿Vale? Puede que chacote Le den accidentalmente al rojo No, no lo hagan desesperadamente No lo hagan desesperado No, no lo hagan desesperadamente No. Mejor aquí. Rojo, arculo, verde. ¡Ay, me murió! ¿Ves? ¿A qué demonios jugaron? ¿Oye, cómo ven? Después de todo, le voy a hacer. Bueno, también desde aquí le envío un saludo a mi hermano que me mandó a mi papá. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, no puede todo! ¡Nooo! ¡Nooo! Rojo, azul o verde. Siempre rojo a... ¡Lueve la guerra! ¡Lueve la guerra! No puede todo eso. No lo sabores. Uy, la madre... ¡Espí está matando! ¡Lueve la guerra! ¡Lueve la guerra! no Eso me ha asustado bastante Venga, venga, venga Ahora, venga, venga Venga, venga Me puedo no perder Lo que yo digo de que en verdad es un tipo que ya no me está empezando a caer nada bien ¿A qué demonios jugáis estando ahí de pie? Nos están bombardeando ¿Qué estáis haciendo? No estáis haciendo nada ¿Qué hacéis? Esto es la guerra ¡Va a jodida guerra! Sí, claro, cómo no Guerra Claro que sí es una guerra De todas formas Ustedes son los únicos que se están poniendo a prueba Billy Goñiti El hombre por el que he matado para poder verle ¡Pain! Maldito federal Desde el primer día sabía que había algo raro contigo ¿Qué crees que estás haciendo? Eres un maldito poli No te respalda a nadie No puedes venir aquí diciendo lo que quieras Como si tuviera algún sentido Por Dios Por Dios Me ha disparado Estás muerto Pain ¿A qué demonios estáis esperando Simios? Matadle Matadle Encantados jefe Goñiti se largó Yo hice como Chou Joon Fat No puedes ¿Qué demonios jugáis estando ahí de pie? Nos están bombardeando ¿Qué estáis haciendo? No estáis haciendo nada ¿Qué hacéis? Esto es la guerra ¡Va a jodida guerra! ¡Va a jodida guerra! No puedes ¿A qué demonios jugáis estando ahí de pie? Nos están bombardeando ¿Qué estáis haciendo? No estáis haciendo nada ¡Va a jodida guerra! Esto es la guerra ¡Va a jodida guerra! Gracias Muy amables Gracias Muy amables La carta estaba dirigida a Don Puccinello Pero Vinny nunca tuvo el valor de terminarla Jack se ha vuelto loco La otra noche disparó a Dino Porque quería ver Cómo quedaban sus sesos esparcidos en la pared Es un espeluznante perro loco Nos estamos quedando rápidamente Sin nombres Y sin negocio Goñiti había estado viviendo Con un miedo mortal hacia su jefe Jack Lupino era un psicópata Carta arrugada en la mesa de Goñiti Vinny Goñiti estaba huyendo asustado Podía correr Pero con una bala en su estómago Como una botella de tabasco rota Se estaba quedando sin tiempo Él sabía dónde estaba su jefe Y yo quería saldar las cuentas con Jack Lupino Goñiti se estaba moviendo rápido Yo no sabía nada sobre Los Ángeles Pero es el miedo lo que da alas a los hombres ¿ de qué estoy haciendo? Estoy volviendo al lugar donde empecé ¡No! 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 Goñiti hizo autostop. Para alcanzarle tendría que seguir su pista.